No soy de nadie, no tengo rumbo Con la vida yo soy vagabundo En el amor nadie es mi dueña Ando tranquilo y no dejo huella Siento el amor, voy con cualquiera Así nací, mi alma es viajera Nunca me quedo en ningún sitio Y lo que siento en mi alma se queda Yo llevo mi amor vagabundo Nunca se queda, tampoco tiene rumbo Camina siempre solito Muy despacito, muy despacito Se va por el mundo Es mi destino valiente y gitano En el camino pariente y hermano Yo busco amores, siempre los hallo Luego me marcho y sigo viajando Yo llevo mi amor vagabundo Nunca se queda, nunca se queda, tampoco tiene rumbo Camina siempre solito, camina siempre solito Muy despacito, muy despacito Muy despacito se va por el mundo Yo llevo mi amor vagabundo Yo llevo mi amor vagabundo Yo llevo mi amor vagabundo Nunca se queda, tampoco tiene rumbo Camina siempre solito, camina siempre solito Muy despacito, muy despacito Muy despacito se va por el mundo Que la familia no es el mundo Conhor o ganchito También conhor o ganchito Bueno, como si te National Y conhor o ganchito Relo o ganchito La familia no es el mundo